Dímelo Calix, que le ponga en mente a los marcianos, que venimos a invadirles el espacio, jajaja Dímelo Soto, dínate a los Watt Póngale mente, póngale mente, póngale mente, póngale mente, póngale mente Lleva María pa' la playa pa' que se sienta los vientes Póngale mente, póngale mente, póngale mente, póngale mente, póngale mente Te paso a buscar aquí llegó a tus delincuentes Voy donde tú quieras que aquí sobran los billetes Vámonos a aterrear que tú bien cabrón le metes Dile a tu mamá que conmigo va a perderte Espera el TVT que yo estoy al carrete Prepárate para tu meteo y pa' la rumba Quiero ver cómo es seguro y lo retumba Me gustan balas como tú así vagabunda Que te quitas el hilo y ponequina lo zumba Te activa cuando le das a la percose Ninguna tiene eso sin que tú pose Te desnudo y te choco la pared Póngale mente, póngale mente, póngale mente, póngale mente Póngale mente, póngale mente Lleva María pa' la playa pa' que se siente el ambiente Póngale mente, póngale mente, póngale mente Póngale mente, póngale mente, póngale mente Póngale mente, te paso a buscar aquí llegó a tus delincuentes Póngale mente, que vamos a hacer del ambiente Que esta cama anexca bajo el efecto del agua tiente Tú misma lo anexo, tú delincuente Dale, vente conmigo, no dejes que nadie te lo cuente Lo pasaremos heavy, dame la respuesta Si pa' el desacato ya tú estás dispuesta Yo tengo la pastilla que no la da mi receta Pángalo, elevalo a las nubes, esa es la meta Nena, vamos a desacatarlo en la playa Compro unos bikinis que son de tu talla Y después de par de tragos se guaya Bajo la luna en la orillita lo hacemos o falla Nena, vamos a desacatarlo en la playa Unos bikinis que son de tu talla Y después de par de tragos se guaya Bajo la luna en la orillita lo hacemos o falla Nena, vamos a desacatarlo en la playa Compro unos bikinis que son de tu talla Y después de par de tragos se guaya Bajo la luna en la orillita lo hacemos un fray Chiquiri ba, chiquiri ba, chiquiri ba, chiquiri ba, ba Póngale mente, póngale mente, póngale mente, póngale mente, póngale mente Y amarilla pa' la playa pa' que se siente el ambiente Póngale mente, póngale mente, póngale mente, póngale mente, póngale mente Te paso a buscar aquí llegó el Dímelo Cali Con esta prendimos la discoteca, Flow Cash Bajamos de otra dimensión, o sea, de otro planeta Dímelo Soto, con esta matamos la lina Póngale mente, póngale mente, ya me puse los lentes pa' poderlo ver Pero ya que yo no los veo Con este flow pusimos a temblar a un par en el sol Cali, dímelo Cash